Ay, 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 que desespero Ay, 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 con lo que veo Que hay un cargamento y de cocaína Y que hay un panel de charo, vente pa' vida Y que hay un panel de charo, vente pa' vida Y que a Juancito, que lo visitaba Le cantaron que si el pobre no sabe a nada El pobre no sabe a nada Ay, 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 ay Y Nueva York no duerme Y Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Ay, 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 con lo que veo Felipe Panchito llegó en doble A Ya tenía Mercedes, tenía Porsche y Jaguar Y que el otro día cruzaba una cera Y que de repente se arruinaba la cera Pobre Panchito Se arruinaba la cera Y Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Es de realidad Todo es así ¡Gracias! 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 Me desespero Con lo que veo Termina la fiesta Cinco de la mañana, la linda y su acompañante del oscuro lo asaltan Diz que un marido que los acechaba Y que al compañero le tiene un tiro en la espalda Y Nueva York nunca duerme Diz que un marido que los acechaba Hizo la diligencia, compró el pasaje, buscó la visa, llegó en tu vuelo A la aventura que no duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Sale loco de contento, monta tu sechola A la perdición que no duerme Nueva York no duerme Y Nueva York no duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme ¿Por qué será que no duerme? ¡Hola! ¡Hola! Música 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 Música